Y se dio el caso que todavía no se contaban los votos, no había una decisión en México y el presidente Zapatero ya estaba felicitando. Mexicanos, una extraordinaria noticia para la cuarta transformación, pues increíblemente el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, ha mencionado, ha realizado algunas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Celebro de manera sincera, con mucho gusto, la llegada a la presidencia. Hola, muy buenas a todos, espero que se encuentren bastante bien. Bienvenidos a una transmisión más de Alerte Express, las noticias más polémicas y más recientes que acontecen en todo México y en el mundo. Y entérate de lo que declaró Joe Biden en una entrevista que se le hizo acerca del presidente Andrés Manuel López Obrador y México. Entérate, el presidente Andrés Manuel López Obrador manda a felicitar al nuevo presidente de Bolivia. Todo esto y más en Alerte Express. Yo soy Leo Sosa, comenzamos. Mexicanos, una extraordinaria noticia para la cuarta transformación y para México, pues increíblemente el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, ha mencionado, ha realizado algunas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y por supuesto de todo México. En una pregunta que se le hizo concisamente, ¿cuál sería el primer país en Latinoamérica que Joe Biden visitaría si quedara como presidente de los Estados Unidos? Pues Joe Biden mencionó que posiblemente podría ser algo pretencioso mencionar qué país visitar sin antes consultarlo con el país anfitrión. No obstante, este mencionó que está planeando tener una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador con el fin de desarrollar una estrategia económica y de seguridad, por lo que el primer país en visitar una vez este tomara cargo siempre y cuando llegue a la presidencia de los Estados Unidos, pues va a ser México. Increíblemente la oposición seguramente va a estar echando espuma por la boca, puesto que toda la oposición mexicana que se encuentra en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, creía que Joe Biden iba a estar en contra de AMLO. No obstante, estas fueron las palabras de Joe Biden y con el primer presidente con el cual se quiere reunir es Andrés Manuel López Obrador. Esto quiere decir que México tiene muchísimo peso en todo el mundo. Mexicanos, recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy cauteloso, muy prudente al momento de expresarse del presidente electo Joe Biden y ante ello ha precisado que lo mejor es aguardar que los tribunales determinen si va a quedar como presidente de los Estados Unidos o no. Inclusive en la conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es natural que la oposición mexicana se adelante al igual que lo hizo con Felipe Calderón. La oposición mexicana en el 2006 recordemos que le dio el gane a Felipe Calderón, aun cuando habían todas estas irregularidades en torno a las elecciones que se habían llevado con Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón. Ante ello el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que él va a estar aguardando a que se termine todo este proceso. Pero sin más preámbulo te invito a que veas lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera acerca de este caso y contextualizándolo justamente con lo que sucedió en el 2006 con Felipe Calderón. Pero en el caso nuestro yo recuerdo en el 2006 también por la política de los diplomáticos que a veces son muy afanositos armaron todo para que empezaran a llover las felicitaciones y se dio el caso que todavía no se contaban los votos, no había una decisión en México y el presidente Zapatero ya estaba felicitando a Calderón una imprudencia entonces ¿por qué no esperar? ¿cuál es la prisa? mexicanos en efecto el presidente Andrés Manuel López Obrador ha felicitado a este nuevo presidente de Bolivia le ha felicitado esperando que tengan una extraordinaria relación entre México y Bolivia justo como se venía dando con Evo Morales ante esta situación, ante este video que lanza el presidente Andrés Manuel López Obrador para felicitar a este nuevo presidente de Bolivia la oposición se le lanzó con todo al presidente Andrés Manuel López Obrador ¿cómo es que felicite al nuevo presidente de Bolivia? y hasta el momento el presidente Andrés Manuel López Obrador no quiera felicitar a Joe Biden por su triunfo parcial pero son dos cosas totalmente diferentes esto es lo que no comprende la oposición no es lo mismo que un presidente ya tome posesión del cargo a un candidato que actualmente enfrenta un proceso de investigación por supuesto fraude electoral pero esta parte es la que actualmente no entiende la que actualmente se niegan a entender los de la oposición y todos los críticos que están en contra de la cuarta transformación ante ello les voy a presentar un tweet que describe a la perfección a la oposición mexicana son unas nalprontas véanlo y esto a consecuencia de que justamente por el triunfo de Joe Biden estos luego luego se lanzaron a felicitar a este candidato de los Estados Unidos no obstante recordemos que actualmente enfrenta una investigación por un supuesto fraude electoral que no es lo mismo que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya felicitado ya al nuevo presidente de Bolivia que andar felicitando a un candidato que enfrenta dichos cargos inclusive las potencias mundiales como lo son China, Brasil, Rusia inclusive no han emitido pronunciamiento alguno justamente para felicitar a Joe Biden entonces bajo este panorama ¿por qué México sí tendría que felicitar a este candidato? a Joe Biden ¿por qué tendría que felicitarlo? si actualmente lo que se ocupa es la prudencia imagínense que el presidente Andrés Manuel López Obrador felicita a Joe Biden por su triunfo y que después de un mes o de dos meses el tribunal que actualmente lleva la investigación de este proceso electoral diga ¿sabes qué? si hubo fraude Joe Biden en efecto cometió algunas prácticas fraudulentas para poder ganar las elecciones no va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos imagínense qué pasaría cómo quedaría el presidente Andrés Manuel López Obrador si se descubre, si se determina, si se dictamina que Joe Biden sí hizo trampa en estas elecciones ¿cómo se va a ver el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitando a un fraudulento a un candidato que cometió estas prácticas irregulares? imagínense qué es lo que va a suceder si actualmente la oposición ya se está comiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador ahora tan solo imagínense qué es lo que sucedería si más adelante el presidente felicita a Joe Biden y se descubre todo esto que les acabo de comentar pues seguramente le van a llover muchísimas más críticas y que es lamentable que nada más quieran que el presidente obedezca lo que dice la prensa o lo que dicen los conservadores y bien la oposición mexicana pero aquí la mejor opinión la tienes tú dime qué opinas que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya haya felicitado al nuevo presidente de Bolivia y hasta el momento no haya felicitado a Joe Biden porque recordemos que en la antigua noticia ya les había comentado que el presidente va a ser algo cauteloso va a ser prudente y va a esperar cómo se determina cuál va a ser el veredicto final de este caso en los Estados Unidos celebro de manera sincera con mucho gusto la llegada a la presidencia de Luis Arce Catacora felicito al pueblo de Bolivia porque supo resolver sus diferencias un momento crítico por la vía democrática hermanos mexicanos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado por favor regálame una manita arriba suscríbete al canal y comparte esta información ya que es sumamente importante yo soy Leo Sosa nos vemos hasta la próxima bye porque el poder es una tentación a tonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos